Buenas gente como están bienvenidos a un nuevo directo con un directo muy largo Y bueno gente como pueden apreciar el día de hoy solo estamos servidos porque ningún otro pero todos animados a venir Exacto, ya nadie me quiere No señor director por favor ponga la música por favor Señor, señor director, señor director por favor ponga música triste Wow No sé si, el español, ah no, si el tres piernas Si el tres piernas que tal como estas Hola tres piernas La música de este nivel no tiene copy verdad Eso espera un caso No hombre ni así, mejor con otra música ve de plaza Si a el informante me llamaban El informante le di ¿Y por qué la nave se me está haciendo tan pesada? No entiendo ¿Cómo? Nani ¿Qué estás? Los caballitos de Maracuérate Son animales que se pueden embarazar Así es macho No entiendo ¿Cómo Nani? Es cierto cuarto, eso me pregunto también Un pa' un... Un pa' un... Un pa' un... Pero ya es MR de cómplica Así Ah ok No, el 27 El mundo pero es la recopilación pero más de por a... Más fácil Si? Ah, rayos 43 Y hasta se cambió el... Y si, 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 y hasta se cambió el nombre a otaku Ah Ajá Dale Al final le harías raíz de un amigo Claro Con gusto Ok Pero esperemos Espérense por favor no se vayan porque... ¿Por qué esto está... Está... Está bueno Qué bueno ponerle... Qué bueno ponerle... Qué bueno ponerle algo de humor al asunto Listo ¿Cómo? Ojo Que como tú eres moderado creo que puedes ver las personas... Los nombres de las personas que me siguen, no? Creo que sí Ajá Pero la cosa es que se me olvidó como Ah... Pues en... ¿Usted es en celular o en PC? Estoy en... Estoy en celular Antes no se puede porque en celular no se puede Tiene que ser en PC Eficien en el chat Seguimos con 7 de vivo es cierto? Mmm ¿No? Sí, sí Ah, ya ¿Cómo lo hiciste? Momento... Momento Dough Dough Derby, que no se te olvide la... La moneda, él está quejando, ¿no? No, ¿para qué moneda? No, no te digas a Momento Dough ¿Cómo? No, no te digas a Momento Dough Go... 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 Bueno, no... Pero ese go de donde, el que tiene Tobias De verdad, creo que es de Gama, ¿no? No, el de Gama es de color verde Ah, no, ese creo que es de las Prims, las Prism Alex ¿No lo conoces? ¿Las Prism Alex? No, no me suena Go Dios Mejor ya no diga go Exacto Sino que la gente lo diga Avísame cuando llegue alguien o... Sí, ya sabes, pero sí Sí Chale, hoy no se come, Derby, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, Cori? Ah, la moneda Esa era la moneda que decías No te lo puedes pasar, conche, su madre O sea, hasta que no te lo pases, no comes ¿Cuál hacemos? No te lo pases Se me fue del aire Una cosa ahí, no sé qué dice ahí Mira GG Ah GG Con dos monedillas Es que todavía me lo estoy viendo porque el directo me va con retraso GG, me lo pasé a uno Ya, ahora sí ya vi cómo te lo pasaste Perfecto Gracias garnaches por el follow Ah, faltó la última y dónde estaba Ni idea Estaba por ahí el final pero no me di cuenta Vale, sí pues yo ya voy a dejar directo Casi 400 intentos, es increíble Pero otro demon completado, eso es lo importante Perfecto, entonces espero que hayan disfrutado el directo Y ahora sí voy a hacerle realidad a la negocia Gracias Adiós Sí 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 E E ¡Suscríbete!